Esto es otro nivel, esto es otra cosa, ustedes no entienden en verdad Esto es lo que pasa Ya tú sabes la que hay Elato con el Ian Escucha bien lo que te voy a decir Todo sale de la mente, no necesito escribir Creo que esto es talento, siempre lo he llevado adentro Antes era un poco tímido, ahora estoy en el centro de atención Paso en la pista, escucha cabrón, no es culpa mía Es que de arriba me ha dado el don Yo no sé por qué la gente habla y se desespera Yo vivo mi vida porque es mía y es mi manera Tengo otro pensamiento, no voy a vender crack Si quiero inspiración, siempre escucho a tu pack Esto es a fuego, entretenido como la ficha de Lego Voy a seguir haciendo esto y seguro que me pego Un estilo cabrón te lo digo manim Fuerte, rápido y rudo como Wolverine Tengo dos hermanos de sangre y los otros son historia Hermanos de lealtad que siempre están en mi memoria Sangre, sudor y gloria, creo que así es la vida Ten cuidado la última no llega enseguida Con el diablo hacen un paso y va de por vida Solo por fama y los cabrones se mueren de SIDA Seguiré ileso, activo en el proceso Yendo con mi madre al banco a sacar un par de pesos Y es por eso que nunca en la vida me voy a rendir Tengo el flow que le gusta a la nena, lo tienen que admitir Tírame la mala, eso a mí no me importa casi Métete con los míos y me vuelvo John Wayne Gassi Dejen la envía, entiendan yo ya me le fui Voy a ser una leyenda con un flow a lo vicosita Cabrón como la parto, he hecho cosas malas y no me descarto Tu novia escucha a mi boy le da un infarto Estamos en el 2020 y si esto fueran los 90 Yo sería 100% Nigago está ahí por mi cuenta Dime lo Lato, dime lo que suele cambiar el concepto de esto Tú sabes que sí cabrón, yo lo meto ahora Yo lo meto ahora, yo lo meto en el futuro cabrón Voy al family music, voy al gang Lo de futuro, conexión con el cartel Ey, ey, ella autoteana que lo que Muñeca yo contigo me quedé Estás bien buena, pareces una modelito de TV Tú eres la que brinca y salta en TikTok Pues trépate encima de este bicho y bríncame como es Tiene acento de dominicana, cuerpo de colombiana Y tiene unas tetas de cubana El novio dice que tiene un AK Pero si menciona mi nombre hoy no va a ver la luz mañana Ustedes dicen que tienen toda una ganga Tranquila baby, mueve encima de mi entanga Sabes que me quiere, ella dice que me ama Pero sé, embuste solo me quiere en su cama Tu ganga se la da de fortaleza Y me mama la cabeza Cabrón, for all my homies como Yesa Menciona mi nombre y tengo unos problemas de cabeza Fumar eso a mí me quita la destreza Let's go Totiana, let's go Totiana Tú te vas conmigo mañana Let's go Totiana, let's go Totiana No te quedas conmigo el fin de semana Let's go Totiana, let's go Totiana Mientras tu novia me hace una cubana Let's go Totiana, let's go Totiana Tú estás grabando un frío con tus panas Pendejo, y te aseguro que me convertiré en leyenda antes de mi muerte Ya tú sabes lo que hay, negro Ah, los del futuro en conexión con el cartel Ya tú sabes lo que hay Se juntaron el lazo con el Ian Bye Ey, ey Kimo y Sao, mami Ey, D.I. no se los mando Cuántas vacas Ellos hacen los locos pero ellos saben ya, cabrón Y al family music y al cambio del futuro El imperio El car... El... Cabrón Una bestia humana Una bestia humana Con el lazo Con el lazo